Bienvenidos al mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito como siempre a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar bien informados de lo que pasa a nivel mundial. Vamos con noticia rápida, información express. ¿Cómo se veía venir? Los Estados Unidos sobrepasó a China en números de decesos de vidas humanas por coronavirus. Así está escrito para la historia, los Estados Unidos supera la cantidad oficial de decesos de vidas por COVID-19 de China. Según las cifras de las últimas horas, el informe de los dirigentes sanitarios en ese territorio se han inscrito hasta el instante más de 3.500 fallecimientos por culpa de este coronavirus. Antes de continuar con esta información, los invito también a dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta noticia. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo. De antemano, muchas gracias. Gracias por elegirnos. Recuerden que trabajamos para mantenerlo informado. En total, 3.415 personas han perdido la vida en los Estados Unidos motivo del padecimiento respiratorio, concluyó la universidad, que por cierto, adjuntó que el número de infectados confirmados creció a 176.067 personas. El territorio de los Estados Unidos de igual manera se transformó en el tercer país de la tierra con más decesos de vidas consecuencia a la pandemia del coronavirus por encima de Italia, que tiene 12.438, y también España, que van 8.280. Los ejecutivos de salubridad suplicaron a los estadounidenses a continuar de obedecer el quedarse en las viviendas y otras estrategias preventivas para mesurar la propagación del coronavirus, confirmó la agencia de noticias al día. El Organismo Global de la Salud, OMS, por su lado, también confirmó este martes que a estado mundial hay más de 810.000 casos de infectados con el padecimiento respiratorio y 40.646 han perdido la vida. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados de todo lo que pasa a nivel mundial. Recuerden también compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día